El juego va a pasar por jungla y medio porque el punto débil de R7 ahora mismo es el jungla y no tiene tanta sinergia con los solo laners y si nosotros guanillamos eso, podemos snowballizar a partir de ahí. Creo que nuestra fortaleza es control, siento que LESA casi siempre le gana a Plugo, siento que casi siempre él va a estar ajedada delante de él. El problema que tengo con él, por así decirlo, es que siento que en stage juega muy pocos campeones y quizá eso los limita un poco en el draft. No sé realmente por qué tiene que estar jugando con pool limitado, pero individualmente me parece bastante bueno. Para que se complique la partida contra All-Lights, Parang supongo que debería sacar mucha ventaja en un champion medio molesto así de split, eso puede complicar un poco las cosas, pero si no se va de las manos como que supongo que va a ser un game normal que podemos ganar. La verdad yo al otro R7 le tenía como un poco más respeto, sentía que era un R7 más fuerte, Krell y Baula tenían una sinergia juntos, yo creo que más que nada por Baula porque era el shock killer del equipo. Sí siento que es como una versión un poco más débil que la anterior. bringeos el punto más débil, eso es lo que está emanando. Creo que lo que va a ser un buen bondo. Acompanman Acompanman Crabajo Que c A S